Hola, soy Osmán Delgado, sur Rialtor en el sur de la Florida. Nos encontramos en el centro de venta High Me Town, un proyecto espectacular en una zona de gran desarrollo en Miami. Aquí abajo se encuentran mis datos. Si tienen alguna pregunta, no duden en llamarle. Venga, y vamos a ver de qué se trata. High está idealmente situado en el corazón de Me Town, a pocos pasos de las mejores tiendas y restaurantes, incluyendo el Distrito de Diseño de Miami. La arquitectura es realizada por Bernardo Ford Brescia, el fundador de Arquitectónica. El diseño de interiores es realizado por el renombrado David Rockwell. High Me Town, contará con 410 unidades, con opción de alquiler mensual para aquellos que buscan máxima rentabilidad en su inversión. Tendrá también 60 suites de diseño, totalmente amebladas y diseñadas por David Rockwell. Arquitectónica Hyde Midtown es un proyecto espectacular ubicado en una de las zonas más cautivantes de Miami. No se pierdan esta oportunidad. Gracias por ver el video.